El Chiringuito El Chiringuito Las chicas en verano no guisan ni cocinan Se ponen como locas si prueban mi sardina El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito Chi, chi-chi-chi 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 Chi, chi-chi-chi 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 El Chiringuito Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito Si sube la marea, me va de maravilla La gente se ammontona, io le do imorsia El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito Chi, chi-chi-chi 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 Chi, chi-chi-chi La rubia que toma el sol Me gusta más que un bombón Yo le pongo el bronzador Y dice que no, no, no El chiringuito 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 Que lastima El chiringuito